Y de hecho estoy aquí porque considero que Citadens es una verdad, bueno yo creo que es la mejor alternativa Estoy aquí porque considero que Citadens es una verdad, bueno yo creo que es la mejor alternativa Como sí que han hecho ustedes por construir igualdad contra los hombres Ustedes han construido igualdad contra los hombres Como sí que han hecho ustedes por construir igualdad contra los hombres Ustedes han construido igualdad contra los hombres. ¿Qué pasa? ¿Tú te crees que lo único incorrecto en el mundo es pensar como tú? Si nos pensamos que esto es simplemente, y también, para igualar los derechos de la mujer al hombre, nos equivocaremos. Los hombres tenemos que ser los que abanderemos y participemos y lideremos estos cambios. ¿Qué pasa?